Oye, oye, oye ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video, a otro día más Y para comenzar bien este día voy a explicarles lo que pasó Nos fuimos con la gente de la chamba, es decir, con toda la gente de estudio, con el grupo RPP, con los más cercanos A una batalla, a un lugar donde se juega paintball Y pasaron muchas cosas buenas y también cosas malas Igual chequen el video y hablamos después, chau Señor Peláez Hola Gabriel, a partir de ahora tendré una actitud neutral contigo, ya que no sé si estaremos en el mismo equipo o no Alucina La chinita se encuentra ahí Qué bueno verte, dicho sea de paso Ah ya, todos vamos a hacer poker face Actitud neutral Gabriel Está bien, está bien ¿Cómo estás señor? ¿Cómo está mi hermano? Ahí nomás, no mucha sonrisa Así podemos pelear hoy día Ya me han dicho que estás en mi equipo ¿Así? ¿Y has dicho...? Yo he pedido Ah, la viergoles Por favor no vayas a grabar mi pin Jajaja ¿Qué ha dicho Peláez? Peláez se ha apartado en camino así A buscar a la chinita esa chula Escucheme, ella está durmiendo tranquila y Peláez se esconde así, así Peláez se va a defender Peláez se va a demostrar el amor Si, ahí va a demostrar si la verdad te quiere Mañana cumplimos un año encima Uy Ya traí tu regalo A partir de ahora podríamos estar en guerra Jajaja Moritón le va a hacer regalo a la chinita el día de hoy Ya llegamos acá a Crossfire Paintball Ahí está la mesita para la parrillita Más rico Y la sed de sangre para balear acá a la gente que tal Está en el aire Uy mira ¡Ay! ¡Woooh! ¡Qué paja! El chiquito está llorando No veo nada Es como que... No lo imaginaba ¡Es enorme! Ahí está Peláez Va a ser maldito, es gigante Peláez Chiquito Peláez Estoy reconociendo el espacio No entiendo Peláez Así hacen los pilotos de Fórmula 1 Ya hermano, esperamos acá Los brazos Estadio arriba Si Piu, 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 piu Te he dado cuenta que acá en esta casa Si se han matado a balazo literal Claro O sea es una... Es claro Como se han matado O sea como hay tanta bala y tanta goma acá Claro No, es... Estás acá Como un huevón Acá parado y tú vienes y yo ¡No! Y... Y este huevón no tuvo discreción Le dio la cara huevón Acá Ahí está Chinita, explícanos Bueno, ese es el uniforme que nos van a ver nosotros Uy qué bonito Porque nosotros estamos viejos Oh, qué bien Están macales esos... Esos trajes, ¿ah? Sí Sí Mira, mira, son menos gruesos No Ah, no Esto siempre es el balazo Pero por ahí ni los protectores Que creo que ahí afuera Está gruesito Si, no te va a doler Vamos a mandar un selfie Te va a doler Bueno Y seguimos esperando a la gente Yo como siempre súper puntual Acá la gente de acá también Pero somos como 50 y no ha venido nadie Mal Estamos armados y desarmados el grupo Imagínate que le cortamos la cola a Oscar Camisejitas a colas chilendrina Mete la uña, mete la uña Este huevón nos va a matar a todos Está calentando para correr Yo quiero estar en su equipo Llamo a Arleti Me dice puta, estoy en camino para allá ¿Dónde van a estar huevón? De guacho viene De guacho Vamos Oscar Oscar, elijame tu equipo por favor Quiero ser contigo Acá tenemos a los dos jefes de manada Así que ustedes van a elegir El primero Perdón No, no Primera que elegir a los guerreros No, no No van a decir Tiene que ser No se puede Mira, la verdad es que a ti no te van a elegir Estreo botitos Una botita Esa 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 Babacita ¿Quiénes son los capitanes? Peláez Peláez ¿Quién es el cara o sello? Lo que diga Oscar Yo sé Lo que diga Oscar Lo que diga Oscar Un sol es cara Oscar, un sol cara Peláez Yo soy el escudo de Perú Ahí es el campeón Ah va a ser así cada uno Empieza Tira, tira Ah Ya Buena, buena, buena Está aquí parado Está aquí parado Ya estamos Tres mujeres Tres hombres Y eres el otro equipo de perdedores Estúpidos No te preocupes Sigue haciendo botitas Imagínate que es Paola Y ya no tarda el programa Uy Bueno, acabamos de practicar acá En esta cosa aquí La chivita está nerviosa todavía Eso que voy a cerrar esas cosas Yo también voy a cerrar No hay marcas No hay marcas Lo chévere es que le he dado todos a la cara Lo chévere es que le he dado todos a la cara Así que tengo buena puntería el día de hoy Uy, caracho Chicos, chicos, díganle tardona a ella Díganle tardona 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 Muestranos el outfit sexy el día de hoy Ay, ay, ay Ahí está ¿Y duele? O sea, si te tiene un balazo te duele Puta, no se siente Ah, sí se va a sentir Ah, sí se va a sentir Me ha sacado del equipo Uy, peláez Y ni bebida Ha preferido a Pepo Dos horas Dos horas tarde Es que le suena morar Le suena morar de Pepo pues Bueno, voy a dejar la cámara porque Como eso se permite abierto No quiero dejar la cámara ahí nomás Así que camisejitas Miren, hay que aprovechar Están los gorros de camisejitas ahí Militar Está rosado para mujeres Rosado para mujeres Está bueno, está bueno Me apunto a salir de carnaz Y correr como mierda Pero te perdemos Correr pa Y cuando yo salgo corriendo Estos hueones putas saben donde yo chucho Como disparo Pero la vaina sería Dividirnos en dos grupos ¿No? Dividirnos en dos grupos Uno sale por un lado El otro sale por el otro Y nos agarramos pues Pero siempre salen en dos grupos Tres, tres 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 ¿Qué estarán pensando los de ahí al fondo? Ah Se ataca Se ataca Se ataca La arena La arena Ah por cierto En esta parte del video No grabé la primera pelea Ni nada Porque obviamente No puedo meterlo a la cámara Porque tengo que estar bien atento A que nadie me dispare Y muy aparte de eso Si una balada de paintball Le cae a la cámara La rompe Así que no grabé La primera pelea La segunda pelea Si la grabé Y vamos a ver eso ahorita Porque tenía un escudo especial Ya van a ver Sigamos viendo el video El Counter Strike de enserio ¿Estamos listos? Estamos listos Estamos ready Si amor Si muero Te amo Si muero Te amo Tengo en el banco Para que le entregues a mis hermanos Ya porque al rato bajaron sol Muy bien Así se habla Bueno yo voy a ser acá El que va a grabar las cosas Así que tengo que tener protegido Hay un juego que se llama La bandera Se llama ¿no? ¿Captura la bandera? ¿Captura la bandera? La izquierda La derecha Para tu perfil Siempre hay que andar a la izquierda Este es el segundo equipo Y sinceramente Tengo miedo ¡Hazte que mierda! ¡Me van a ver sin promoción! Siempre protejo a mi virginidad Siempre Comenzó, 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 comenzó El Ghost está con miedo Está miedo a sus pasos ¿Qué tal? Sí No 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 sufrele, dale todo esto, que tengo que estar cubierto en mis partes nobles porque te cae ahí y te duele como la zamputa ahí está, ahí está bien Mateo equipo azul estiendo por los flancos derechos y el otro equipo por los flancos izquierdos los kickers es toda una gacela en movimiento y yo estoy acá con mi escudo como una imbécil y yo estoy acá con mi escudo como una imbécil uy, uy, uy se murió está bien lo más chévere de todo esto es que lo tengo grabado no, no, no es sangre, es un granito reventado estábamos jugando y me dice que de fuera Mateo me puse así pensé que le daba acá ah, uy, sí ha levantado no, no tiene la cara si le hubiese dado en la cara tendría una roncha pero esto es un sacro a ver, cambia mi cejita otra vez, mira y la primera fue esta belleza uy, que decían de tratarse de guerra de verdad creo que me quieren tanto mis amigos que se han vengado no, queda rápido encima el que me dice que eres el más bueno en toda la radio si ahí la gente le está metiendo su sazón que rico yo me llevo acá al parque Kennedy y vamos a entrar ahorita a Pone ahí está chavo igualito este es un diseño inspirado en un grupo en la corda de un disco así y personalizado más al estilo de aquí de mi amiga Hanna que se lo está haciendo lo máximo ¿cómo te llamas hermano? Erick Ornejo ¿escuchas más que todo el programa? claro, me sorprendiste por eso lo estoy grabando porque le estoy llegando acá a estacionar bien y me dice Cholo le hace y yo ¿me conoces? si chévere hermano ahora está padre suyo que te vea chévere así que nada Mateo está bien no le pasó mucho solamente tiene unas líneas acá en el mentón porque a la pelota le rebotó y ¡pua! mierda se lo volaron pero todo tranquilo todo genial así que si te gustó este video por favor te encargo que pongas like por arriba a este video que te suscribas acá abajo y nada más y comenta acá abajo qué juegos te gustaría aparte de pichanga qué juegos te gustaría jugar para la redundancia con tus amigos coméntamelo acá abajo nos vemos el día y mañana con otro video recuerden lo más importante de este maldito mundo ya sé ya lo dijeron sí lo sé pero bueno se los repito sean felices chau adiós chau puik